Bien hecho Yo no debía entregarme de esta forma Lo que hiciste conmigo está bien hecho Y la ley del destino me conforma Bien hecho Más merezco por ser así contigo Has ganado esta vez Te felicito Y aunque me duele el alma Te lo digo Bien hecho Que así como te quiero Te aborrezco Ahora Tú llevas la ventaja ¿Qué más va mañana? Que nos ponga el destino frente a frente Para entonces sabrás Quién ha triunfado Si tu infame traición O mi desprecio ¿Qué más va mañana? Y el hecho Que así como te quiero Te aborrezco Ahora Tú llevas la ventaja Tú llevas la ventaja ¿Qué más va mañana? Que nos ponga el destino frente a frente Para entonces sabrás ¿Quién ha triunfado Si tu infame traición O mi desprecio Si tu infame traición Gracias.